continuamos señoras y señores continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Leo vamos con Leo Leo el sol oros y la carta de la emperatriz la carta del sol aquí te está diciendo Leo veo que hoy va a ser un día que vas a estar muy pensativo muy pensativa buscando respuestas a ciertas preguntas respuestas a ciertas preguntas vas a estar como atormentado como atormentada de repente vas a tener una conversación álgida con alguien cercano a ti va a ser una discusión de repente por desacuerdo un malentendido de repente te va a decir cosas que te van a herir emocionalmente y tú le vas a decir cosas que van a herir emocionalmente a esa persona no van a medir las palabras y pueda que terminen en una situación bastante complicada tú estás en el momento perfecto para aprender cosas interesantes cosas nuevas estás en el mejor momento para adentrarte en aventuras en nuevos proyectos en nuevos negocios si tú quieres aprender algo nuevo es el momento perfecto para que lo inicies la suerte el entendimiento la visión el poder la luz están de tu lado vas a salir de esa burbuja en que tú te encontrabas metido metida tú llevas mucho tiempo a veces no socializas con nadie a veces cuando sales no sales con todo el mundo eres muy selectivo selectiva con tus amistades hoy vas a decidir salir de esa burbuja de repente vas a dar un paseo con personas que quieres que aprecias vas a empezar a retomar la idea de tu nuevo proyecto vas a ser feliz algo te va a dar felicidad cuida con una estafa una persona te pida un dinero no te lo pague te vea forzado forzada a dar un dinero un dinero que pueda que pierdas la compra de un vehículo la compra de una casa la compra de un terreno por desesperación pueda que te quiten este dinero vas a vender una casa un terreno te estás poniendo un precio alguien quizás te va a ver la desesperación va a verte la ansiedad y te va a poner un monto para ver si tú aceptas o no aceptas el monto te vas a sentir mal porque sientes que alguien pueda que juegue contigo veo que aquí vas a recibir una llamada de una persona que va a requerir tu ayuda es una persona que necesita darle un regalo a un ser querido tú tienes un ojo clínico tú eres una persona experta tú sabes de gustos y a última hora quizás esta persona no tenga el dinero pueda que tú se lo prestes tú le des un dinero tú sabes que te lo va a pagar pronto quizás no es hoy pero va a ser mañana y esta persona tú la vas a asesorar la vas a ayudar para que compre el detalle para que compre el regalo y ese regalo se lo va a entregar en un momento donde tú vas a estar invitado invitada a un evento a un encuentro cuidado leonino leonina aquí habla una situación de familia hay una persona cuya letra empieza por a de ángel de antonio de atlúbal de arístide de antonio es una persona que fuera que esté pasando por un momento bastante difícil tú sientes que esta persona está pasando por un momento difícil y es algo que te va a tomar por sorpresa cuidado con lo que digas Leo tú no puedes ser tan duro tan dura aquí las personas se acercan a ti por tu manera de ser por tu forma de ser porque eres una persona noble honesta de alma y corazón pero cuando a ti se te mete el lado oscuro tristemente tienes un mal carácter y te cierras te ciegas te encierras y no das oportunidad de rectificar a nada después que todo ha pasado es que te sientas a reflexionar y es cuando sabes que has cometido el peor error de tu vida en la parte de tu salud copas esto tiene que ver te pregunto tú tienes sangrados inusuales tú sientes que tienes un sangrado inusual cuando tú tienes por ejemplo una lesión un corte una cirugía un procedimiento dental de repente te aparecen moretones grandes profundos tú tienes cuando te ponen una vacuna tú sientes que la parte del cuerpo te queda afectada tú sientes tú te has hecho una evaluación de la sangre revisa tu sistema circulatorio tu sistema respiratorio los nervios la sangre porque tú hablas vas a estar preocupado preocupada por un asunto de la sangre de repente hay algún valor que está alterado y no te das cuenta no te das cuenta es difícil es complicado es tormentoso entonces a tiempo tienes que atacar eso si sientes tú muchacha muchacho que algo no es normal dile a tu mamá que te lleva el médico si tu mamá no te lleva habla con tu papá si tu mamá no te lleva dile a una tía a un tío para qué esto tiene que ver con asunto médico en la parte económica oros bastos si tú no ahorras si tú no guardas dinero van a llegar personas a tu vida personas oportunistas que es lo que pasa contigo Leo que tú tienes pocos amigos y tú valoras a los amigos y tú eres un tipo de persona que quieres mucho a tus amigos y tú cuando tienes a tus amigos a mí te gusta brindarle a tus amigos hay personas que cuando se enteren de que tú tienes dinero de que estás recibiendo dinero van a venir con lágrimas de cocodrilo van a venir con una llorantina caramba que tengo un problema necesito mil dólares y como tú eres tan buena gente le vas a dar el dinero y no te lo van a devolver o sea cuando tú le cobres se van a molestar contigo y van a decir que tú eres una mala persona para que no te metas en ese problema no ofrezca dinero no le des dinero a nadie no te comprometas con el dinero en los laborales pagas oros en la parte laboral si tú no cuidas tu trabajo si tú eres indisciplinado indisciplinada no cumples tu horario si no te enfrascas en trabajar si no te enfrascas a producir no esperes a que nadie te dé absolutamente nada tienes todo lo único que te falta es sarna para que te rasques tienes todo porque la flojera porque te levantas tarde porque llegas tarde a tu trabajo porque no cumples el horario en el trabajo sea responsable tú eres la primera persona que tienes que llegar así no seas el jefe o la jefa eres tú la primera persona que tiene que llegar Leo tú eres muy responsable pero a veces pierdes el tiempo chateando hablando deja la flojera a ti pueda que te den un aumento prosperes crezcas evoluciones pero tienes que soltar en el amor oros el emperador tú estás tan enamorado tan enamorada de tu pareja que para ti es algo grande de repente estás en la intimidad y a tu marido se le sale el nombre de tu amiga a tu esposa se le sale el nombre de tu compadre eso es peor que un tsunami eso es peor que un tsunami o sea va a ser como que algo anormal pero por qué o sea que no estás conmigo estás con mi compadre o sea que no estás conmigo con mi amiga o sea espadas hay parejas que están felices que se aman que se quieren y llevan una vida plena cada quien sabe quién es quién cada quien sabe a quién tiene como pareja y usted leo sabe lo que tiene como esposo sabe lo que tiene como esposa pero aquí dice que la relación se ve entorpecida pueda que caiga en una crisis por algo inesperado soltero oros espadas el mundo tú tienes tu novio o tu novia por casualidad le vas a ver en el celular el nombre de una chica o de un chico que no es normal pero habla y se hablan varias veces y las llamadas son constantes no es amigo no es amiga es un es un rejunte es un coqueteo ok yo no tengo que estar hablando tanto ahora con un amigo o una amiga le explico entonces aquí habla va a pronunciar su nombre o vas a ver su nombre y esto va a ser como una señal de alerta es que tú no vas a estar detrás de ella cuidándole la espalda tú no vas a estar detrás de él cuidándole la espalda ella verá o él verá lo que hace con su vida hablamos usted está soltero tú lo que quieres es prosperar tener dinero tener abundancia tener riqueza tener éxito tener reconocimiento tener fama tener poder divorciado divorciada oros te mudas papeles en tu casa se sienten perturbaciones en tu casa se sienten vibraciones energéticas un hijo tuyo o una hija tuya lo vas a llevar o la vas a llevar al psicólogo porque ha pasado por un trauma del divorcio el divorcio le dejó secuelas o le está dejando secuelas y necesita como que distraer su mente para no pensar tanto en cosas que le hacen daño que le hieren que le molesta que le inquietan o que le afectan emocionalmente te mudas recibirás un pago que te deben espadas venderás unas cosas que pertenecían al matrimonio saldarás una deuda primer decanato de leo la estrella rey de espadas espadas cuidado que alguien vaya a crear un caos innecesario en su mente últimamente está pensando demasiado cualquier cosa le toma un trasfondo negativo siempre está esperando lo peor de cualquier cosa cualquier cosa te preocupas demasiado porque esta persona pueda que tenga un top o tenga un problema emocional que lo está afectando y te está afectando te pueda que te afecte a ti vas a llegar tarde a tu trabajo porque al salir de tu casa se le va a presentar una falla a tu vehículo o se le presenta una falla a tu vehículo o pueda que en la tarde al llegar a tu casa tu vehículo se quede sin combustible o tenga un problema un ser de luz te está acompañando en el día de hoy para protegerte de una persona que con mala intención quiere llevarte por el camino de la amargura segundo decanato bastos vas a pasar por un momento bastante controversial donde vas a recibir una llamada de un teléfono que tú conoces pero no quieres atenderle no quieres escucharle no quieres prestarle atención porque sabes que es una persona malintencionada una persona de nombre que empieza por O por la O por la A te va a ir a buscar a la puerta de tu casa o vas a llegar a la puerta de su casa para que te acompañe el médico para que tú la acompañes al médico porque tiene una situación clínica que atender yo intuyo que desde hace días lo estás sintiendo algo extraño en tu cuerpo como un anuncio como un alerta de algo que estás viviendo a nivel emotivo sentimental tercer decanato te va a tocar separarte de alguien que amas mucho es alguien que de repente te oculta cosas te dice cosas que no son le has descubierto varias mentiras o le vas a descubrir varias mentiras ya no se siente la misma energía de antes cuando empezaron va a haber una distancia veo que de repente harás un cambio de vida donde vas a abandonar ciertos pensamientos y ciertas ideas para enfocarte en crecer para enfocarte en prosperar para enfocarte para tener dinero para enfocarte para tener un título para enfocarte para que nada ni nadie te entretenga y nadie nada ni nadie te robe tu paz y tu tranquilidad Leonino Leonina ya regreso con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Virgo de Virgo